Muy buenas noches desde Suiza, por fin, después de algunos impedimentos a nivel tecnológico, nos encontramos aquí con el estreno de La Verdadera Alquimia, y para ello tenemos el gusto de contar con la presencia del gran artista ecuatoriano, Fernando del Río. Buenas noches, Fernando. Yo vi qué gusto, qué gusto realmente verte, aunque sea a la distancia, pero los corazones están cero, y es lo más importante, gracias a la verdadera Alquimia, por la administración, qué bueno que sea este tu primer programa, ¿verdad? El primer programa, así es, estrenas canal. Vamos a estar con todas las fuerzas y que Dios te bendiga siempre, ya sabes que te tengo mucho cariño. Muchas gracias, Fernando. Realmente el honor es mío, tomando en cuenta la gran trayectoria que tienes, el gran ser humano que siempre has demostrado ser, y por supuesto, resaltando el hecho de que compartimos en Ecuador, si no recuerdo, en 2004, la última vez, ya han pasado años. Sí, 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 en Esmeraldas, me acuerdo, ¿no? No, no, en Quito, en Quito. En Quito, claro, en Quito, sí, sí, 2004. En Quito, 2004, así es. Ahí, algo, eso, algo pasaba con tu vídeo, ahora sí que se ve. Bueno, Fernando del Río, cuéntanos cómo ha ido tu vida durante ya casi 20 años, esos progresos que has ido mostrando poco a poco al mundo, de tu arte, de tu música. Bueno, sí, gracias a Dios, te digo que cuando uno hace lo que le gusta, continúa. Y, bueno, es lo que le da la fuerza para a cada uno de los artistas vivir esta vida tan bohemia, ¿no? Y a la vez tan bonita, que tiene tantas cosas diferentes. A veces se convierten en un sueño, ¿no? Porque la noche es un sueño, es lo que las personas queremos alcanzar a través de ese momento. Un montón de ilusiones que son pasajeras, ¿verdad? Son pasajeras, pero sí te llenan el alma también y, bueno, de una u otra manera hay que saber conducirles, ¿no? Para mantenerse, que es lo importante, llegar, pero mantenerse. Exacto. Justamente la primera idea de este programa, de este canal, es ir demostrando a la gente cómo es posible hacer los sueños realidad y que el artista y que el personaje es mucho más allá de lo que se presenta en un escenario. Entonces, claro, tú me hablas de momentos y momentos que se van y que hay que vivirlos intensamente. ¿En qué momento Fernando del Río se convierte en Fernando del Río? Porque, claro, yo te conozco ya 38 años, que se dicen pronto, te mantienes muy bien. Cuando yo tenía dos años. Claro, ¿no? ¿Cómo se realizó esa transición? A diario, a diario, vas recogiendo todas las experiencias, las emociones amorosas, las experiencias físicas, las experiencias del saber, de la sociedad, de todo el mundo, ¿no? Donde vivimos, y eso implica muchísimo para que cuando uno se para en los tablados o en las tablas, puedas expresar con más sentimiento, ¿no? Por ejemplo, si estás triste, estás alegre, estás defusivo, estás melancólico, estás soñador. Eso te permite transmitir a través de la música y del canto, emociones a las personas que te están escuchando. Es básico. No puedes llegar muy frío sin emociones a un escenario. Porque realmente no dices ni transmites, repito, lo que tu corazón, lo que tu alma, lo que tu espíritu siente en ese momento para que la gente te entienda a través de la música. Y se identifique, sobre todo, porque lo vive a través del artista, ¿no? Cuando uno escucha una canción, las emociones salen a flor de piel y, aunque no la interpretes tú, es como si lo estuvieses haciendo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, básico, las emociones. Yo creo que para todo, para ti, también en tu trabajo, tienes que estar llena de emociones, ¿no? Los artistas que somos nosotros necesitamos de muchas emociones, de muchísimas emociones, de muchísimas emociones. Entonces, qué mejor que sean buenas, ¿no? Que sean buenas. Que sean buenas en el sentido que deben salir con bondad dentro de tu ser. Has dicho una palabra clave. Has dicho una palabra clave. Bondad. La bondad nos conecta con el mundo exterior y nos ayuda a transmutar quizás las energías que son un poquito más bajas, ¿no? En esos momentos de tristeza propios y en el que tienes que salir a un escenario, enfrentarte al monstruo del público, a la crítica y dar lo mejor de ti a pesar de todo. Por supuesto. Bueno, y no siempre estamos en ese nivel, ¿no? Bueno, pero hay que tratar de conservar, hay que tratar de conservar, porque todos los días son diferentes, pero esperemos que siempre sean mejores, ¿no? Claro, claro, de eso se trata. En eso estamos. Y date cuenta ahora con el tema sanitario que hemos estado atravesando y que aún estamos sorteando como podemos. Creo que es sumamente importante hacer hincapié en ello, ¿no? Es difícil, la vida siempre te va a presentar desafíos, pero es muy importante mantener la actitud y las ganas. Por supuesto, eso no tiene que perderse nunca. Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas que ya sabíamos, pero no sabíamos cómo hacer. Entonces, hasta nos tocó lavarnos las manos cinco veces al día. Entonces, es una forma de lavarse las manos para esperar con las manos limpias lo bueno de la vida que es Dios, pues. Y abiertas. Y abiertas, claro. Lávense las manos, no sean cochinas. Fernando, tengo la dicha de haber compartido cierta parte de ese crecimiento y esa evolución tuya. Tengo recuerdos muy tiernos de verte con la guitarra, siempre acuestas y cantando, ¿no? Cantándole a todo. O sea, yo me acuerdo que cuando tú llegabas era como, guau, una celebridad, en plan, más que un amigo, más que un hermano. El hecho de verte disfrutar tanto de la música. ¿Cómo te enamoraste tú de la música? ¿De dónde viene esa pasión por la música? Bueno, ya son talentos natos, ¿no? Que cuando uno nace, que a través de nuestros padres, en mi caso mi madre, que canta muy bonito, que genéticamente me dejó esa virtud a través de su herencia, ¿no? Ella es el camino que puso Dios para que yo pueda expresarme a través del campo. Vita a mí mi abuelo, que fue director del conservatorio. Todos buenos, todos buenos. Ah, sí, tu abuelo fue director del conservatorio en Quito. Director del conservatorio en Quito a principios del siglo pasado, en 1917, ¿verdad? Guau, mira, mira por dónde. Así que eso es, ya la música viene con nosotros. Y bueno, espero que te guste a ti también y a las personas que estén escuchándonos, y viéndonos de momento, nuestro testimonio, pues, que sientan contentos. No sé si es que, ¿te parece si cantamos una canción? Perfecto, me parece perfecto. Esto dice, que lance la primera piedra a aquel que esté limpio de culpa. Sé que no soy perfecto, lo sé, y que, y, y que tengo mil defectos también. Pero busquen por la tierra a aquel que esté limpio de culpa que lance su primera piedra. Quien, cariño a mí me obliga a ver a ver, que no soy más y menos que cualquier muchacho ha sido algo malo o algo bueno. Quiero que me quedan si, quiero que me quedan, quiero que me quedan si, quiero que me quedan si, Ahora bien, si eso me hicimos equivocarme, y nadie arriba va a pagar para mí. Sé que no soy perfecto, lo sé Y que también tengo mil defectos, también Pero busquen por la tierra Aquel que esté limpio de culpa Que dance su primera piedra Quiero que me quieran decir, quiero que me quieran decir, quiero que me quieran decir Y si es mi sino, equivocamos Nadie arriba va a pagar por mí Sé que no soy perfecto, lo sé Y que también tengo mil defectos, también Pero busquen por la tierra Y el que esté limpio de culpa Me dance su primera piedra O que dance la primera piedra Bravo, muy buenas noches Hola, buenas noches, mucho gusto Igualmente Bueno, pues por aquí estamos, Fernando Súper emocionados, de verdad que tienes una voz preciosa Una calidad interpretativa Pues de excelencia, ¿no? No se podía esperar menos con la experiencia Gracias, gracias Por la confianza, gracias, gracias El cariño, el cariño El cariño nos obliga Así es Otra de las virtudes que siempre Destaqué En el recuerdo Y que gratamente veo que mantiene Es la humildad Bueno, sí Así se nace Ya no hay cómo hacerse mucho Cuéntame, Fernando En uno de esos episodios Porque claro Con la diferencia de edad Con la diferencia de edad Obviamente no hemos podido compartir mucho Yo te observaba así a lo lejos Un poco pues Siempre con mi hermano José Con mi hermano Juan Algunas veces compartiendo con César Y De aquellas anécdotas Que alguna vez Me narraste Hablando por ahí Me contaste que Tuviste algún tipo de coqueteo Con la cocina ¿Cómo es eso? Alguna vez Sí, pues Sí Empecé a trabajar En la cocina Definitivamente Sí, sí Sí, es otra parte Que me gusta muchísimo Pero Me gusta más cantar Que hacer ensaladas Definitivamente Te decantaste por la música Pero estuviste ahí O sea que Quizá Si hoy No estuviésemos delante De Fernando del Río Artista En el área de la música Quizá estaríamos Frente a un Masterchef No sé Tal vez Tal vez Tal vez sería Un Master Un Masterchef Mastercantador O Mastercantador No sé Pero me gusta Me gusta Me gusta Sí Los sentidos Son importantes Cultivarles Y evolucionarles ¿No? El sentido del gusto Riquísimo ¿No? Se Se compagina Con la música ¿No? Yo te digo Tú que has estado En Madrid En Barcelona Y algunas ciudades De Europa O muchas ciudades De Europa Se combina pues Esos paisajes Lindísimos Que los hay aquí En Ecuador también Pero con un buen vino Una buena Un buen prosciutto De pronto Y con una buena música Con buen violín Y con buena compañía Con una buena compañía Maravilloso ¿No? Es lo que También nos incentiva ¿No? Entonces sí Yo creo que Los sentidos Son importantes Desarrollables Tratarles bien Porque Es una forma De transportarse En el tiempo Así es Cuando te percibes Cuando Miras Cuando escuchas Cuando degustas Y cuando Lo sientes Así que Todo está Está conectado ¿No? Una de las cosas Que destacó bastante Y que intento Transmitir Al Público Que nos Que nos Escucha Que nos ve Porque te cuento Esto empezó Como un pequeño experimento En mi Facebook Motivado por Por mucha gente Que conozco Que me decía Pero Giovanna ¿Por qué no compartes Con más gente Las experiencias Que has vivido Y Que vas narrando Por ahí Quizá en Petit Comité ¿No? Entonces empezó así Empezó así Y pues Ha desembocado En este proyecto Ya En plan Un poco más grande Acompañado De otras Tantas cosas Que iremos viendo Y Pues siempre Destaco El hecho De que El abrirse Mentalmente Emocionalmente Ayuda mucho Porque No nos encasillamos ¿No? Solamente como Yo que sé Me dedico a la carpintería Y soy carpintero Y Ok Pero hay más facetas En la vida de una persona O sea ¿Cómo ¿Cómo has logrado Tú Ese equilibrio Ese buen gusto Por vivir? Porque yo Tengo ese recuerdo De De verte vivir De verte disfrutar De De tu día a día De Cada cosa que hacías Bueno Vivir es maravilloso ¿No? Y hay que ser muy gratos Dicen que Las exageraciones En la vida Son malas Pero Lo único Que hay que exagerar Es en el agradecimiento Una forma De agradecer Y a Dios Es Manteniendo Tu vida La vida La vida La vida Que es Honrar la vida Como decía Mertes Sí, sí, sí A veces nos despasamos Un poquito Porque Si es bueno También Pero Mantener La esencia De las personas Ya como somos Es como somos Y hay un libro De los Upanishads Upanishads Donde Dice Que tenemos que hacer Los seres humanos Lo que nuestro corazón Nos dicta Y ahí no nos equivocamos Lo que dice tu corazón Es lo que te mantiene Con fuerza ¿No? Y hace que No te equivoques No nos equivoquemos mucho Porque es lo que Menos tratamos De hacer ¿No? Tratar de ser felices Es importante Tratar de ser felices De ser uno mismo También Importantísimo ¿No? Importantísimo Eso tenemos que ser nosotros Por eso es la esencia Así es Oye, qué bonito Que destaque todo eso Y creo que Que será un Un maravilloso ejemplo De vida De constancia Porque tú fuiste Fuiste creciendo Poco a poco Tú fuiste abriendo caminos Hay gente que Que te reconoce Por haber participado En La Voz Pero también hay gente Que destaca mucho Tu trayectoria Anterior a ese programa Tan conocido En Ecuador En América Latina Y en el mundo ¿No? ¿Cómo viviste Esa experiencia Desde aquel lado Desde Detrás Del escenario ¿Cómo fue para ti? Bueno Hay que comenzar ¿No? Y hay que lanzarse Al mundo A cumplir tus sueños Lo que te gusta hacer Tienes que perseguir Ese Es ideal Tienes que perseguir Y Tienes que Enfrentarte al mundo Y tienes que Enfrentarte al mundo Y nunca Declinar Todos Tenemos experiencias Buenas y malas ¿No? No siempre se abren Las puertas Pero Hay que seguir Golpeando Y golpeando Y golpeando Y golpeando Y golpeando Y golpeando Y golpeando Entonces Ahí se van Ahí se van Moldeando el carácter ¿No? Vente a las cosas Que te gusta hacer Y bueno Me parece Eso es Básicamente Y No desaprovechar Las oportunidades Cuando se puede Y cuando se Se brindan En tu vida Cuando se Tergen Así es No desaprovecharlas Y generarlas Es con lo que Con lo que me quedo De todo esto Que me estás comentando Generarlas Es muy importante No desaprovecharlas No desaprovecharlas No desaprovecharlas No desaprovecharlas No desaprovecharlas Gracias.